Hola, muy buenas, soy Paco Barba, ya estamos de nuevo con el tutorial del videojuego que lo tenía un poco abandonado la verdad y hoy te voy a enseñar a crear unos objetos que pueden hacer que tu personaje cambie de skin podéis hacer el cambio de color o incluso si quieres ponerle complementos, lo que quieras al tocar el objeto que digamos, pues nuestro personaje va a cambiar el skin y pasado un tiempo o tocado un objeto volvemos a tenerlo, esto lo aplicaremos en el siguiente capítulo donde ya explicaré como poder lanzar fuego y es lo que vamos a utilizar para matar al boss final que también explicaré más adelante todo su tiempo vamos con el vídeo y si quieres apoyar al canal pues no estaría más que te suscribieras y luego si te gusta pues me dejas un like y si no, pues no, vamos allá bueno pues vamos a empezar, en mi caso yo voy a utilizar esto para aplicarlo al tutorial de videojuegos que estoy dando en el canal así que vamos a empezar por aquí, tenemos al dinosaurio que era el personaje principal y se basa en una serie de sprites que tenemos aquí y con estos pues realizo unas pequeñas animaciones y demás si estás siguiendo el tutorial pues ya sabes de sobra de que va todo esto aquí tengo la lista de animaciones y aquí los estados en los que va cambiando de una a otra cuando le damos aquí al play pues esto tiene una pequeña animación para andar, saltar, cuando está cayendo, cuando está quieto, cuando te matan, en fin unas cuantas, vamos a quitarlo y vamos a ver cómo conseguir cambiar el skin del player a nuestro antojo desde código hasta ahora tenía por una parte los sprites del movimiento del player de pues caminar, saltar, subir y bajar escaleras y por otro cuando te mataban, no sé por qué lo hice así la verdad supongo que por no mezclar y lo que voy a hacer ahora es meter una nueva imagen que contiene la animación del player y el resto lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que la podáis descargar si estáis utilizando mis sprites y básicamente son estos de aquí, por una parte tenemos la animación del dinosaurio con lo que es la imagen de muerte incorporada y luego el mismo dinosaurio pero en rojo, lo que he hecho es cambiar los colores con photoshop así no tengo que estar editando uno por uno, hay otras formas de hacer un cambio de skin mucho mejor troceando esto, animándolo de otra forma, ya lo veremos en otro tutorial pero vamos a esta que es la que importa, nos vamos a ir aquí a sprites, le vamos a decir show in explorer y en sprites cogemos estos de aquí y los pego, voy a sobreescribir el que ya tenía del dinosaurio y vamos, cierro esto, cierro esto, esto tarda en recargar, ya lo tenemos hay que volver a trocear la imagen, esto si nos vamos aquí a cada una de las partes vemos lo que mide, que en este caso es 105 x 128 así que vamos a irnos al sprite editor, que me lo troce por tamaño de celda que es 105 x 128, slice y ya tenemos todo troceado, incluido este último aplicamos y vamos a hacer lo mismo con este otro de aquí el tamaño de pixeles por unidad, aquí lo dejé en 80 así que este hay que dejarlo exactamente igual lo vamos a dejar en 80 en múltiple, sprite editor, le digo que me aplique slice por tamaño de celda que ya se ha quedado guardado le doy a slice y ya lo tenemos troceado exactamente igual que el anterior esto es importante esto se podría hacer todo en una misma imagen pero yo prefiero dejarlo separado, así me aclaro mejor y vamos a empezar con lo que sería el proceso de crear animaciones para que el personaje pueda cambiar de skin lo que tenemos que hacer es coger estas animaciones de aquí vamos a irnos al player, animación y vamos a coger por ejemplo la animación de caminar y lo que tenemos que hacer ahora es duplicar esta animación tal cual pero con el sprite del dinosaurio rojo vamos a pararlo, vamos a crear un nuevo clip que se llame caminar rojo y ahora si es muy importante que pongamos exactamente cada sprite donde estaba para hacer la animación exactamente igual con el mismo tiempo, con todo igual así que lo que he hecho yo es fijarme me he ido aquí a los sprites desplegamos los sprites del dinosaurio y vale, únicamente he ido imagen por imagen viendo a cual correspondía esto me lo había apuntado porque en su día no me lo apunté y pues nada, voy a colocarlos exactamente igual esto cogeis y lo tenéis en una tira uno detrás de otro pues será mucho más fácil en mi caso vuelvo a la animación de caminar rojo y yo sé que lo tenía además lo tengo puesto en esta escala de 0.05 vamos a meter el 0 que aplique a sprite renderer 1 bueno, ya la estaba liando esto hay que hacerlo con el sprite rojo no con este, ahora sí, vale, colocamos el 0 el 1 el 2 0 1 2 3 2 1 y 0 me lo había apuntado aquí para no no es que me acuerde es que lo tengo apuntado y ahora tengo que poner 4, 5, 4 y 0 4 5 4 y 0 y de esta forma debería estar exactamente igual la animación de caminar normal que es esta de aquí y por otra caminar rojo que si no pasa nada la tengo exactamente igual vale, pues habría que hacer lo mismo con cada una de las animaciones voy a hacerlo y ahora lo paso deprisa para no haceros perder el tiempo y vamos a crear el último que es el de subir la escalera este sí que lo tengo de 0 en 0,5 así que lo voy a dejar en esta escala vamos a empezar a meter 1, 2, 3 4 y 5 4 3 2 y 1 y ahora lo comparo pero en principio están exactamente igual vale y el subescalera perfecto esto ya estaría la primera parte es duplicar las animaciones ahora lo que tenemos que hacer es crear un controlador de animación que sobreescriba al que tengamos en este momento nos vamos a ir a aquí animaciones botón derecho create y vamos a darle un animator override controller a este lo voy a llamar dino rojo rojo y aquí le tenemos que decir cuál es el controlador que queremos utilizar en nuestro caso tenemos varios player 1 creo que es de alguna prueba que hice pero no vale para nada seleccionamos player y aquí tenemos que decirle que animaciones queremos que se nos sobreescriban pues prácticamente todas caída va a ser caída rojo caminar lo que hay que hacer es sobreescribir las animaciones que sean originales por las que hayamos hecho esto lo podemos utilizar para varios colores entonces en cada override deberíamos utilizar los colores que quisiéramos yo voy a decirle que al caminar utilice caminar rojo los otros valores pues no hace falta tocarlos porque no estamos utilizando esos valores en la animación para cuando el player esté muerto muerto rojo quieto quieto rojo quieto escalera quieto escalera rojo salto rojo y subescalera rojo yo creo que con esto ya lo tenemos está tal vale creo que sí que ya está todo bien y ahora ya es plan de irnos al código bueno lo que vamos a hacer también es crear dos pequeños cuadros que son los que vamos a utilizar para detectar cuando tocamos una cosa u otra este cambio de skin lo utilizaremos en el siguiente nivel en el que voy a explicar cómo poder coger un objeto que nos permita disparar fuego y podamos matar enemigos o enfrentarnos al post final con ese mismo fuego voy a crear dos objetos por aquí no me importa donde los genere de tipo sprite que cojan el sprite en blanco que cree hace ya tiempo esto por ejemplo va a ser rojo lo vamos a mover por aquí y vamos a crear dos tags vamos a crear un tag que sea skin rojo y skin normal que realmente va a ser verde que es el que tiene ahora mismo vamos a este cuadro aquí a la izquierda también le voy a llamar skin rojo va a tener el tag skin rojo y esto va a tener un box collider 2d de tipo trigger y voy a coger esto de aquí lo copio lo pego y que se llame skin normal a este lo voy a dar un color verde y lo vamos a mover aquí a la izquierda ahora mismo no se están viendo porque la capa z me ha cogido no sé por qué un valor fuera de la cámara lo vamos a poner en el que toca y los dos están de tipo trigger en principio está todo bien vale vamos al código lo que sería la parte de tocar aquí un editor ya estaría simplemente si tienes varios skins tienes que crear un nuevo raid para cada color de skin hay otras formas de hacerlo pero esta es bastante sencilla y es la que yo estoy usando aquí y nos vamos a ir a los scripts al player controller y en la parte en la que obtenemos diferentes valores y demás vamos a crear uno nuevo que sea el apartado de skins y de momento sólo voy a tener uno pero como en un futuro puede ser que añada a otros pues lo dejamos así y aquí voy a poner un ser realice field private de tipo animator override controller y que se llame dino rojo y aparte necesito tener una variable interna que sea en la que voy a guardar el controlador de animación con el que arranca el juego y este se va a llamar runtime animator controller que se llame dino normal vale aquí podría poner una una s para saber qué es el skin pero bueno voy a dejar así mejor skin dino rojo y skin dino normal vale ya tenemos aquí los dos en el start como yo tenía varios componentes uno de ellos era el animador pues vamos a darle un valor a skin dino normal y va a ser igual a a player que es el que tiene la animación y runtime animation controller vale con esto ya guardamos al empezar el controlador de animación original para luego poder añadirse lo aquí creo que en el skin normal no le ha cambiado el tag porque ahora tenemos que detectar los skin normal esto es skin normal vale volvemos al script y en el apartado donde detectó las colisiones de tipo trigger vamos a añadir dos más y colisión punto game object punto tag igual es quien rojo vamos a coger a player punto runtime en emisor controller y vamos a decirle que skin dino rojo sea el nuevo run time animation controller y vamos a hacer exactamente lo mismo para cuando toquemos el cuadro verde que hemos puesto que esto sería el skin normal y esto sería skin dino ya no se ha llamado skin dino o skin dino normal vale skin dino normal así que voy a dejarlo como toca vale y ya está no hay que tocar mucho más simplemente le estamos diciendo que cuando toquemos el cuadrado rojo el controlador de la animación va a ser este de aquí entonces vamos a tener las cosas con las texturas en rojo y cuando volvemos a tocar el verde vuelve al estado original y se queda como si no hubiera pasado nada así que vamos a probarlo pero yo creo que sin tocar nada más ya debería de ir cuando toquemos el cuadro verde estamos estando igual y cuando tenemos el rojo pues no ha funcionado vale porque me dejado por asignar el controlador me acabo de acordar ahora lo tenemos aquí vamos a ir aquí animaciones y el controlador que hemos creado lo arrastramos aquí y ahora sí vale lo que pasa es que veo que no está respetando en la animación seguramente me he dejado algún valor por asignar porque cuando cogemos el modo normal sí que nos permite caminar bien pero al cogerlo aquí no camina voy a ver por qué seguramente me colado yo al asignar los valores vamos a coger el controlador y correcto en caminar he puesto caída rojo y es caminar rojo nada una tontería y ya está así de simple ahora mismo ya tenemos un personaje que puede tocar un determinado objeto aquí se cambiaría el skin y más adelante en el siguiente capítulo ya veremos cómo hacer que dispare y demás y podríamos hacer que cuando te maten o en determinado momento volvieras al estado original lo bueno de hacerlo de esta forma es que la animación no se interrumbe en un momento si te fijas el personaje no deja de estar mal o sea podemos caer y lo va a hacer exactamente igual incluso podemos hacerlo saltando y no vamos a tener ninguna interrupción en lo que es la animación así que ya lo tenemos fácil y bastante rapidito pienso yo y nada más si te ha gustado y quieres apoyar al canal suscríbete y déjame un like y darle a la campana para que te lleguen avisos de los siguientes vídeos no te pierdas el siguiente